Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video Territorio del Pez Beta Pero antes de todo, les quiero presentar las crías del Beta Super Red con la hembra Super Blue Recuerden que les dije que su gran mayoría se paracerían a la hembra Bueno pues salió tal y como yo lo prevé Ven a ver Si se puede apreciar bien ahí Miren como nació el Beta Ahí se puede apreciar que tiene el cuerpo azul Y la cola roja Aunque no todos nacieron así Pero hay unos cuantos Beta así Ahí se puede apreciar Eso fue lo interesante que sacaron del Beta Super Red Algunas hembras de esos Beta Nacieron un poquito rojas Que sacaron un poquito la genética del macho Ahí se puede apreciar Pero en su gran mayoría son todos Beta Super Blue Pero miren que hermoso Beta También bonito eso Beta Más adelante vamos a seguir dando seguimiento Para ver el desarrollo de estos ejemplares Que para mi será muy interesante Ahí se puede apreciar Bueno y si ustedes se fijan en la pileta Ya le hice el cambio de agua a los Beta Se ven bien activos Recuerden que les dije que si ustedes No le hacen cambio de agua a los Beta El Beta todo el tiempo Se va a enfermar Miren como están esos pibulcitos ahí Como se agarra el Beta Se ven bien bonito ahí Wow Cuando ustedes ven que un Beta corre tan rápido Miren Miren que salud tienen esos Beta Ahí se pueden apreciar Miren Están bien bonitos Y ya he sacado lo más grande Porque siempre en una reproducción Es bueno ir sacando los Beta Que se vayan viendo un poquito más grande Miren ahí Ahí se pueden apreciar Miren como vienen con la Y me les pongo el T Ahí se mandan todo Se ven bien bonitos Recuerden que les he dicho Que si no empiezan a sacar lo más grande Empezarán a hallar Beta muertos Eso se debe que lo grande Les he dicho que abarcan más territorio Por lo tanto Terminan matando a los más pequeños Bueno y miren los Beta Super Red Miren que chulo están esos Beta Miren la cola que están desarrollando Esos Beta están creciendo brutal A todos los Beta Casi siempre les pongo Un trozo de hoja abajo Porque los Beta les gusta Como acorrucarse ahí debajo Se siente más agradable Y si ustedes se frían Los Beta se notan Que están bien relajados Y miren la iluminación Que tienen esos Beta Que muchas personas me preguntan Que los Beta siempre se les pega en la cola Siempre Si viven en un departamento O viven en una azotea Traten de poner los Beta Por lo menos donde entre El resplandor del sol Por una ventana Porque el Beta necesita del sol El Beta siempre necesita del sol Miren que chulo está ese también Wow ese sí tiene la cola bonita Miren Están desarrollando todito Miren otro aquí Ese está bien bonito Bueno se puede decir que todito Están grandes Porque miren ese que está allá También tiene una cola grandísima Están bien bonitos Y son jóvenes Miren el cola transparente Que está creciendo muchísimo Ahí Ahí más para acá Miren Son todos esos Beta Que están grandísimas Son todos Y esos Beta Lo que tienen son 3 meses Les he dicho Que si quieren Pueden ir al video Para que vean El día que yo hice la reproducción Y ahí Marcas Que tienen 3 meses Y pico Ya van para 4 meses Pero están creciendo Bastante rápido Entonces Entremos en el mundo De los Beta Para observar Su comportamiento Entonces hablemos Sobre el territorio Del pez Beta Bueno si ustedes se fijan Aquí hay una gran cantidad De Beta A simple vista Se pueden ver Y si ustedes notan Que el agua está un poco turbia Es debido a que ahora mismo Les di comida Ahí abajo Se pueden ver Los Betas Aún comiendo Estos Betas Están bien activos Se debe La gran cantidad De Sol Que reciben Porque como le he dicho En otros videos Si los Betas No reciben La cantidad De Sol necesaria Probablemente Terminen empamándose Recuerden que el Sol Les brinda Una vitamina Muy importante En el desarrollo De los Betas Si ustedes se fijan En la superficie Del agua Se puede notar Que los rayos Del Sol Entran perfectamente En el agua Esto me da una ventaja De que el Sol Regulariza la temperatura Del agua Por lo tanto El agua se torna Un poquito tibia Y esta es la temperatura Que le gusta al Beta Entonces hablemos Sobre el territorio De los Betas Si ustedes se fijan Allá Ustedes Notarán Que hay Betas Que le abren a uno Y van y vuelven Al mismo sitio Esto se debe A que esos Betas Han marcado Su territorio Por lo tanto Cualquier Beta Que pase Por ese lugar El terminará Peleando Con ese Beta El problema Que provoca Esto es Es que hay Muchos Betas Con territorio Por lo tanto A veces cruza Un Beta Más fuerte Que ese Beta Que marcó Su territorio Y terminan Peleando Por eso Ustedes pueden apreciar Que hay Betas Que tienen La cola Un poco Ripeada Son Betas Que se han Peleado Por territorio Y han Perdido La batalla Esto es Un problema Muy malo Porque Si dejamos Una gran Cuantidad De Betas En un Acuario Cada Beta Marcará Su territorio Por lo tanto Los que más Terminan Afectados Son los Betas Pequeños Porque los Betas Pequeños No abarcan Territorio Por eso Es Que inmediatamente Vemos Que hay Betas Que están subiendo Más que otros Hay que ir retirando Los Betas Más grandes Porque los más grandes Son los que terminan Matando A los más pequeños Todavía lo bendiga Que son un poquito Más fuertes Pueden aguantar más Pero los que son pequeños Que no han desarrollado Como otros Betas Terminan bien Afectados Otro problema También Del territorio Es el de las hembras La hembra También Al igual que los machos Son territoriales A los tres meses La hembra Y el macho Se consideran Iguales La hembra No le temen A los machos Ellas se fagan Con los machos Igualmente Ahora Después que las hembras Avanzan Ya en edad Pues ya la hembra Entonces respetan A los machos Mi gente Es así En la reproducción De los Betas ¿Qué sucede? El problema Con las hembras Es que las hembras Comen más Que los machos Por lo tanto Si dejamos también Las hembras Empezaremos a ver Betas Bien flaquitos Esto se debe A que las hembras Están comiendo Todo el alimento Y no le están dejando Nada A los pequeños Entonces Lo recomendable Es sacar Los Betas Más grandes Y también Ir separando Las hembras Para crear Un equilibrio En la reproducción De los Betas Mayormente Cuando ustedes Quieran Que una reproducción De Betas Se le den Prácticamente todo Tienen que hacer esto Tienen que retirar Los Betas Más grandes Y también Tienen que retirar Las hembras Para que los más pequeños Puedan vivir tranquilos Y crecer Normalmente Ahí se puede apreciar Que hay Betas Que están un poquito Ripeados Esos son Betas Que ya se han peleado Ahí Ahí se puede apreciar Pero miren Que bonito Están esos Betas Pero ahí se puede ver Que hay algunos Betas Que empiezan a carrelear A los otros Betas Protegiendo su territorio Y se pueden ver También es muy importante Utilizar plantas En los Betas Ya que los más pequeños Pueden librarse De lo más grande Encondiéndose En las raíces De las matas Pero cuando tenemos Un acuario Simplemente Al intemperie Los más pequeños Son los que sufren Las consecuencias Entonces empecemos Y arranquemos de una vez Con los saludos Saludos para Gerard Sánchez Mi saludo para ti Saludos también Para Delarwin IT Mi saludo para ti También También saludos Para Dauri Rodríguez Mi saludo para ti Mi hermano También saludos Para Emanuel Delgado Mi saludo para ti También saludos Para Yaja Alcántara También saludos Para Leo Vines Mi saludo Para ti también También saludos Para Ricardo Pimentel También saludos Para Dan MG Mi saludo También para Starling Hernández También saludos Para Ángel Breton Mi saludo También para Luis Adames Mi saludo Para ti También saludos Saludos para Wilson Saludos para ti También saludos Para Roberto Doroteo Mi saludo Para ti Saludos también Para Angel Amenazzi Mi saludo Para ti Y también saludos Para Papo Betas Ya ustedes saben Mi gente Denle like Y suscríbanse Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.